Con total tranquilidad para las autoridades de protección civil, transcurrieron las vacaciones agostinas para el departamento de Usulután, según lo manifestó el delegado departamental de protección civil. Estas vacaciones fueron un tanto diferentes, ya que la afluencia de turistas en playas fue mínima, razón por la cual las atenciones que se brindaron dentro del dispositivo fueron pocas. Según el reporte que tenemos, únicamente ha habido 11 rescates, incluidos los 6 que se realizaron en lo que era el volcán de Usulután. Y lo que fueron atenciones diversas, tenemos un estimado de 5 a 6 dentro de las atenciones que cubre el plan, porque los dispositivos tuvieron diferentes atenciones como cefaleas, como gripes, pero esas no las incluimos ya que son atenciones comunes que se pueden brindar en cualquier unidad de salud y en cualquier momento. Para que los casos disminuyeran, hubo diversos factores que tuvieron incidencia. La poca afluencia de turistas fue uno de los más fuertes. La afluencia de turistas fue mínima, podría generarse posiblemente a la situación económica del país. Según hacíamos un sondeo, fue una situación generalizada en toda la costa salvadoreña, donde la afluencia fue totalmente reducida en comparación al año pasado. Protección Civil también realizó un recorrido por la playa El Cuco en el departamento de San Miguel, donde la situación era un tanto diferente en comparación con Playa El Espino. Sí, el día de ayer tuvimos la oportunidad de acompañar al jefe regional. De igual forma, se pudo constatar que a pesar de ser lunes, la población o los turistas allá también eran bien poca la población. Sin embargo, debido al tipo de playa que ellos tienen, sí han tenido muchas más atenciones que Usulután. Este año, la poca afluencia de veraneantes marcó las festividades de agosto en los distintos balnearios y centros turísticos de Usulután. La tendencia fue la misma según el reporte de Protección Civil. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.